¡Suscríbete al canal! Y no sé qué hacer, estoy sin nada, pero sin nada. Tía, tengo que colgar porque este celular no es mío. Adiós. Ay, no, qué angustia, Dios mío, mi plata, mi cartera, todo. Y ahora no van a operar a mi mamá. ¿Y qué te dijo? Que está preocupada. Ay, ya, entrega ese celular, ve que resolvimos. No, no, qué miedo, qué susto. Nena, yo te puedo ayudar. ¿En serio? ¿Y cómo nos puedes ayudar? No, 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 no. Busco en la base de datos, oficina de tránsito. Técnico, mecánica, seguro, vi licencia. Dato al propietario, foto, vi residencia. Con esa información, el cazador se va de casa. Lo veo hablando por teléfono, ven la tirras. Desde mi celular, llamo al otro celular. Para esa conversación, yo poderla escuchar. Me acerco con famosos métodos de distracción. Toco su hombro y le pregunto por la dirección. Para un carterista bien pro, esto es muy sencillo. Autoyamada en espera, meto en el bolsillo. Saco al otro Cell y escucho la conversación Hablando con sus cómplices con gran satisfacción En el banco del retiro trabaja como cajero Estaba aliado por las señas, alerto a los fleteros Compromete la ubicación exacta de los tipos Con esa información voy a recuperar a mi equipo Me acerco sigiloso y le doy una palmada Gracias por ayudarme señor Y nada Arte de más y el Cell yo lo he recuperado Si te muestro una mano el truco está en el otro lado Una ilusionista tu vista la deja ciega Con un juego de manos distrator y estratega Esto no es modo fucking selfie Esto es el asalto 3 Es mi manera de hacer justicia Inteligen criminal yo te enseñe Levanta la voz por los que no tienen Esto es el asalto 3 Tu eres ese ciego sordo y mudo Del legendario tienes que aprender Los rateros están en un estanco tomando cerveza Veo la mesa de billar y el botín sobre la mesa Tengo que pensarlo hasta de ser gallo jugado Porque yo no sé si uno o los dos están hermanos Ellos se van así que síguelo A la vuelta a la esquina que queda un jíbaro Ese es mi momento cuando queda solo el piloto Saco el arma a lo intimido y entrégame la moto Llevo lo ajeno al desguasadero de aguas panza Donde me atiende un valecita de mucha confianza Rápidamente yo regreso a la escena del crimen Otra fecha en cuatrimotos a el especifico Como ellos no pienso Veo está muy propenso Se siente indefenso Veo el miedo es intenso Delirio de persecución siempre va a pensar Un fratero está en la juega que lo puede emplomear La moto es del otro así que tienen que llamarlo Y con tanto dinero obvio tienen que guardarlo Lo sigo va a su casa donde guardan el dinero Salen y me toca hacer algo que no quiero No aplico el método implantado en San Andrea Me robo un auto sin violencia aunque no me crea Soy como un tiburón nadando entre los peces Necesito un carro que tenga GPS Un nudo en el cordón a un costado en la ventana Lo tomo prestado de una manera bacana Vacilando en nueva nave yo ando en la juega Me sale una mujer Señor usted me lleva Flowjack la leyenda va a ayudar a una mujer Móntate nena tú sabes como es Con este carro a los otros tengo que inculpar Pero todavía me queda tiempo para pasear Esto no es motofuckin selfie Esto es el asalto 3 Es mi manera de hacer justicia Inteligen criminal yo te enseñe Levanta la voz por lo que no tienen Esto es el asalto 3 Tú eres ese ciego sordo y mudo De la leyenda lo tienes que aprender Aprendí a abrir cerradura forzada En la escuela de malandro mi primera puñalada Dentro de la casa me encierro y pongo tranca Entro al baño luego hago y no bajo la palanca Veo una chompa una gapa de zapatos por ahí Celulares armas pertenencias la cojo pa' mi Tengo mucho filo hambre como cualquiera Pan y tomo un jugo que estaba en la nevera Mercenario de misión ultra secreta Seguro ver dinero que estaba en la maleta Gran estafa yo yo pongo mi sello Pongo los papeles del carro dentro de su casa Para cuando la tumba revise crea que fueron ellos GPS polylocation a los yankees Mejor me voy antes de que me pillen y fragante Pregúntale al muchacho por la dirección Hola ¿Cómo estás? ¿Podrías hacer el favor de decirme dónde queda esta dirección? Sí, claro Oye No nos conocemos No, nada Hace rato que yo grabé un video con mi hermana Y un man que iban a atracar terminó atracando a los demás Ese eres tú ¿Y tú qué haces con ese pelo largo? Pareces un loco No, madre Usted sabe que así es el Basile Dino entonces la dirección Caraba pero idéntico a ti No eres tú Se está confundiendo ¿Y tú qué haces con esos lentes oscuros? Es de noche Parece corroncho No, madre Pero usted sabe que ya hay que ser Basile Sí Ay, ¿será que no puede ser tú? Llévanos a la dirección Bueno, yo te acuerdo que hay por aquí cerca Se parece una persona a otra Con la merca en el parque Un poco tarde Voy llorando en el camino Dios me protege y me guarde Fronteras invisibles Eso me parece Territorio de la pandilla Viernes 13 Camino y no los miro Ven señales respeto Algo me enmascarado ¿En qué líos me meto? Creo que ellos quieren Lo que tengo en la maleta Y me rodea una coletera en bicicleta El otro por la espalda Me viene a atacar Llave reto inversa Y al otro una patada Esquivo, sostengo, pateo y me agacho Yudo pa'l suelo Y casco el de los cachos Descuido, me pega Ese no respeta Me bajo un como grande Con una bicicleta El otro con un paro Se la quito por ahí Me pega, la regreso Y lo pongo a dormir Con bola en la mano Un payaso ha quedado Todo no que hablo De la moto congelado Sale corriendo Y yo lo persigo Me confío, me distraje Me golpean su amigo Me agarran Me golpean rápido Como un Yerly Me caigo en el piso Se burlan de mí No debo rendirme Yo debo seguir Persever hasta que alcanza No es tiempo de morir Me levanto Lo golpeo Equivo como Jackie Chan El taloncho No rizo a Zeney El Willy y Van Dan El otro se van Y un borracho Buscando alcohol Media chilena al aire Boom, cántame ese gol Esto no es modo Foken selfie Esto es el asalto 3 Es mi manera De hacer justicia Inteligenc Criminal yo te enseñe Levanta la voz Por lo que no tienen Esto es el asalto 3 Tu eres Ciego, sordo y mudo Del legendario Tienes que aprender La mujer le regreso Lo que le pertenecía Y a los otros Por el carro Los pilló la policía Blowjack legendario Palabras sobran Tu sabes